Cosme y la cumbia Si yo de ti me enamore, aquella la primera vez Me di cuenta que eres tu la mujer que yo soñe Si un día me falta tu amor, tristeza habrá en mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón 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 Cos, Cos, Cosme y la cumbia Cos, 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 Cos Cos, Cos, Cos Cos, Cos, Cos Cos, Cos, Cos